¡Déjenla volar! Los tristes versus Analiza y nosotros. ¡Déjenla volar! Cuando llegue la mañana, ya no podrás dormir. ¿Cuántos son los fiscales de la TV que se levantan contra mí? Quizás la señorita es media estúpida. Perdón, pero el tema no es una estupidez. Qué linda que estás, ¿no? Es un momor. ¿Cuántos son los que de mi gym no me dejan disfrutar? Estoy muy mal, muy mal por todo esto. Yo nunca busqué esto. Yo la única cosa es que quiero que estemos tranquilas. Estoy muy mal, estoy muy mal. Lo único que puedo decir es que yo no busqué esto. Acaban de decir que salió un abogado. ¿Habela un abogado? No sé quién es. Realmente no hablé nunca con esa persona y está diciendo muchas cosas que me están haciendo mucho daño. Jamás quise ser famosa, jamás quise esto. Creo que el país, el mundo, está viviendo por cosas peores y cosas que merecen realmente la atención y no lo mío. Dice que no quería dar notas y sigo firme con eso. Realmente me toca ir al gimnasio, por favor, necesito descargar. Yo estoy acá en la camita y acabo de volver del gym. Bueno, les voy a mostrar cómo es que voy al gym. Remerita, calcita. Hoy hice una spinning y estoy re cansadita. Ahora me voy a pegar una linda duchita. Así que, bueno, les doy un besito así. Les quiero. A esta altura podemos hablar de un antes y un después de los videitos de Analiza. La mayoría de los estudiantes reconocieron que cuelgan los brolis con tal de ser durante un ratito el chupetín de Anucha. Pero mejor veamos qué dicen otras de sus compas. Este Yudica es infalible. Siempre consigue los mejores testigos. Chicas, ¿ustedes estudian en la UCA? Sí. ¿Son compañeras de ella? ¿Aprueba los exámenes con facilidad? No sé. ¿Ustedes le conocen a moridos, chicas? No. ¿Y ahí no saben ninguno que se la haya comido ahí en la UCA? No, de mis amigos, no. ¿Había un runrun antes que sea esto público en la universidad? No, no, no. ¿Qué notas tiene ella? Es buena buena. No, la verdad es que nosotras como no cruzamos con ella no sabemos las notas que tienen. ¿Se la cruzan ustedes ahí? Yo me la crucé en un pasillo. Quedó clarísimo. No la vieron ni siquiera morfando un choripán en el bufete. Y además, un video hot no las va a influir en nada. Digo, porque la TV de la tristeza y el aburrimiento salió de una a condenar la belleza. Los adolescentes tienden a imitar lo que nosotros les mostramos en la tele. Muy bien, doctor. Entonces, las adolescentes después dicen, ¡Ay, mirá qué divertido! Esta tarada que se pone un chupetín entre las gomas y sale en el medio de la clase a sacarse por el niño y a hacer esta estupidez. Lo ha hecho muy bien, doctor. Está bien. La mina es una torranta. Con las casas, en las casas, que no tienen quizás para interpretar, porque no tienen 21 años, tienen 14, tienen 15, y tienden a imitar esto porque les parece que está bien, porque se lo mostramos nosotros en la tele y no le damos con un palo a esta tarada y decimos... ¡Qué tarada! Relajá, Midland. Mejor cuida tu Epi, que dentro de unos años va a estar subiendo videos de sus genialidades a la web. Expliqué que un cuadro viral, que puede ser una nimiedad, un resfrío pulgoso le puede dar este cuadro. Entonces, un resfrío pulgoso puede pulsar... ¡Escúche de ese puto! Bueno. Esto pasa cuando vuelve de la casa de mi suegra, señora. Esta crítica me hace mal. Solo una cosa me hace bien. Se llama Annalisa. Quiero invitarla a salir. Y si hay onda, ¡hacerle a algunos pibes! Estoy teniendo unos días terribles. La gente cree que lo hice por ser famosa, lo hice por algo mediático, que no fue mi intención. Yo solamente quería... No, fue una cosa en ámbito público, perdón, privado, que se hizo de ámbito público. Fue completamente arrepentida. Fue un error en mi vida. Yo jamás tendría que haber hecho eso. Me voy a arrepentir el resto de mi vida. ¿Hace mucho tiempo que vos te grababas, que te gusta jugar como con eso? No, 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 no sé. No es exactamente así. Fueron los videos de c*** los que estás hablando. Es solamente un juego. Si me hiciera feliz esto, lo hubiese hecho. Estaría en todos los programas, en las revistas. Sería feliz. Pero esto me está causando una infelicidad terrible. No soy feliz siendo así. Porque no soy yo. La verdadera Annalisa, siempre dije que es como dos... Es una dualidad de dos personas. Si bien puedo ser así provocativa como en los videos, soy una mina recontra simple. ¡Claro! Anita es una dualidad. ¡Ojo! Si me das a elegir una, elijo la de los videítos. Hoy acabo de llegar de la facultad. Estoy estrelladísima. Ustedes no se imaginan que difícil que sea yo. I'll kiss you. Guau, 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 guau. Vamos a apoyarte, vamos a estar con vos. No tenés que arrepentirte, sos una mujer muy bella. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Guau, 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 guau. Take my lips. They belong to you. But teach me first. Teach me what to do. Touch me, tiger, when I'm close to you. Guau, 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 guau.